este asunto de la hiperinflación en venezuela se la quieren achacar de tiempo completo a maduro pero ya es hora de que ustedes venezolanos tengan en cuenta el factor de las casas de cambio en cúcuta que ha hecho que suban tanto de precio los productos en su país es que ya el bolívar no vale como billete como bolívar en sí en venezuela en este momento los productos tienen un precio de acuerdo a la forma de pago si usted paga una coca-cola en efectivo le vale 30 mil bolívares si la paga con tarjeta vale 60 mil y esto no tiene sentido porque anteriormente por ejemplo las casas de cambio en cúcuta vivían de la alza de la divisa como en colombia hay un precio de compra para el dólar y un precio para venta si las casas de cambio compran el dólar a 2750 y lo venden a 2770 a 2800 ese diferencial con eso viven las casas de cambio pero vendía esto no es así en la frontera por ejemplo si usted quiere mandar un millón de bolívares a caracas por ejemplo le cobran un millón de bolívares para que la persona en caracas reciba el efectivo y simplemente muchos en la frontera que tienen cuentas en venezuela simplemente hacen la transferencia a usted le cobran ese millón de bolívares en la equivalencia en pesos por ejemplo y en venezuela le transfieren a su gente solamente un millón de bolívares y esto se ha vuelto un negocio existen grupos en whatsapp en facebook que le cambian y le venden desde el aceite hasta le cambian bolívares a un sobrecosto de 50 70 por ciento y está por esto culpan a maduro la culpa la tiene maduro que el cambista en la frontera le cobra a usted un millón de bolívares por un millón de bolívares de comisión o casi el 120 por ciento que el del grupo de whatsapp le cobre a usted el 50 por ciento es culpa de maduro que usted pague hasta 120 por ciento por bolívares para ir desde colombia a venezuela porque en el camino necesita efectivo porque no compra una caja de copor donde le caen gaseosas que esos mantequilla huevos que sello y no le da la ganga a esta gente que quiere hacer su agosto a costillas de su propia economía pero como a maduro en todas partes del mundo lo culpan como maburro como una persona poco inteligente y lo culpan de todos estas comisiones exageradas que cobran entonces él siguió este sistema en el cual le está quitando tres ceros al bolívar a partir del próximo 4 de junio que lo hará efectivo a partir del 3 de junio para que ya no le echen la culpa a él del todo que él es el culpable de esta hiperinflación hiperinflación en venezuela a partir desde el 3 de junio todos ustedes que tengan billetes de los fuertes que llamaba porque ahora se van a llamar soberanos hágase de cuenta que tienen papel higiénico hágase de cuenta que tienen que le han echado candela a los billetes porque ya no van de no van a tener algún valor y los que en la frontera cobraban estas comisiones exageradas ya no lo van a poder hacer y los que cobran ese diferencial por efectivo y por tarjeta tampoco lo van a poder hacer porque el banco central de venezuela no va a correr a soltar estos bolívares nuevos así como lo hacían antes que llegaban más rápido a la frontera que al banco que a los bancos en venezuela esto ya no va a ser así maduro que no es bobo del todo como lo piensan va a regular la salida de estos nuevos bolívares y los va a ser asequible a todas las personas por igual y los que se van a encontrar en este sándwich de que tampoco van a ver bolívares antiguos ni nuevos bienvenidos al mundo de esta nueva criptomoneda el petro este país venezuela es el primero en todo el mundo en sacar esta criptomoneda y todos ustedes son bienvenidos si usan el petro no les van a cobrar comisión si usan el petro no los van a no les van a robar exageradamente como lo hacen ahora que con el precio diferencial de tarjeta o efectivo todo lo que compren con petro va a tener el mismo valor y son ustedes los de las tiendas de los barrios los pequeños empresarios los que tienen ya mismo que empaparse y aprender sobre el tema de esta nueva criptomoneda para que puedan comprar inmediatamente sus insumos sus productos en petro y a su vez le puedan vender a sus futuros clientes todos estos productos en petros porque ya va a ser más fácil acceder a este nuevo sistema que hacer cola en los bancos para que les den los nuevos bolívares fuertes los bolívares soberanos o pagar estas comisiones por internet ya son ustedes a quienes les toca decidir decidir y van a decidir ustedes obviamente por el sistema más accesible más humano por el sistema más digno que es el petro y que va a dignificar a su sociedad este nuevo sistema esta criptomoneda no va a ser más que mejorar la economía de venezuela y sacar de raíz a todos estos intermediarios que día tras día azotan la economía de venezuela y hacen por ejemplo que una botella de aceite que en efectivo vale 120 mil se la vendan por tarjeta 150 mil y es que llegó la época de las compras y ventas virtuales por sistemas digitales como lo hacen con el sistema del carnet de la patria ya es casi que una obligación que todos ustedes que saben meterse a la página www.elpetro.gov.be le enseñen a aquellos que no saben hacerlo para que les rinda más el dinero y para que día tras día no le echen toda la culpa de esta hiperinflación al gobierno sino que ustedes mismos van a poder controlar estos precios para no permitir que todos estos oportunistas se apoderen de la economía de venezuela si te gusta donde like suscríbete aquí en medellín colombia santiago gutiérrez villegas mañana con otra historia tengo feliz día